Estamos pensando en el Clásico ya, primeramente Dios se logre los tres puntos que es lo que más deseamos y estamos preparándonos. Particularmente, ¿cómo te sentís y también el llamado a la selección Panamericana? No, sí, estamos a disposición de la selección, pero más que todo primero con los directivos y todo, estamos pensando primero en lo que es el Clásico y ellos van a saber si nos prestan o no, pero nosotros estamos a disposición. ¿Motivados también porque antes del parón le ganaron a Motagua también? Sí, eso nos motiva más aún para seguir trabajando y esperando que se den los tres puntos. Sí, con los profes y los directivos platicamos de eso y sí, nos quedamos para lo que es el Clásico y siempre con la disposición de la selección y esperando a ver. ¿Era un acuerdo? Sí, supuestamente sí. También desde que nos dijeron que próximamente, después de lo que es el Mundial y los Juegos de la Mayor, íbamos Panamericanos y estamos con la mente impuesta en eso. Sabemos que es un equipo muy bueno y nosotros también estamos preparándonos para enfrentar el partido. Nosotros como grupo de la selección, nos conocemos muy bien, hemos estado yendo a las concentraciones y nos sentimos muy bien con el grupo. La verdad que felicidad y motivación para seguir trabajando. Sabemos que la selección es algo grande para cada jugador, todos queremos estar ahí. Y sí, la verdad que agradecido con los profes y con Dios siempre. Creo que se viene un partido muy lindo, que es un Clásico y esperemos obtener la victoria. Primeramente agradecer gracias a Dios porque creo que he entonado bien en el equipo y eso es lo que va agarrando confianza y pues creo que durante el trabajo eso es lo que se mira. Se me dio la oportunidad de anotar, de ver la lista de convocatoria y siempre el deseo de estar en la selección. Gracias a Dios, felicidad, orgullo. Creo que es el esfuerzo de cada trabajo que uno hace día a día y pues feliz. Creo que las ganas y el entusiasmo de siempre estar en ayuda para el equipo, en las ganas de estar con la selección que creo que es todo jugador que quiere estar en la selección y pues esa es la clave. ¿Qué más motivación de enfrentar a la España una vez convocado? Sí, la más motivación. Creo que eso es un plus, ir a la selección lo motiva aún mucho más para seguir trabajando y esperemos obtener la victoria el día de jueves. Gracias.